¡Hola! Soy Querubere, bienvenidos a un episodio más del Hardcore, sí, aún viva, aún en pie, sí señor. Bien, entonces, ¿en qué me quedé? Ya tiene mucho que no vengo aquí, que no sé qué onda, que no abro el mapa, así que me disculpo, me disculpo. Vamos a cubrir esto. ¡Hay que hacer libros, es cierto! Hay que hacer nuestras librerías. Yo creo que ahí iría otro escalón, ¿no? Yo digo. Y esto que se ve así como no tan lindo, ¿sí? Uy, ya se me acabó. ¿Tengo más escalones? Sí. Bueno, pues hay que conseguir madera, entonces. Hay que conseguir madera. Esto igual hay que ponerlo de sentón. Tenemos el portal aquí, todo tranqui. Sí, sí, vamos recapitulando, vamos recordando en qué íbamos, en qué estábamos o qué onda con esta serie. Porque estoy súper orgullosa de mí, no he muerto, así que soy hiper mega genial. O podemos poner música. ¿Cómo se hace la cosa de la música? Quién sabe, ¿verdad? Bueno, aquí voy a poner supuestamente los logros y esas chivas, pero ¿saben qué? Vamos a poner una puerta como logro. Yo creo que no. Yo creo que no, que me voy a ir al Nether, pero vamos por favor a conseguir cuero. Cuero, cuero, cuero. Vamos por cuero. Ah, me pongo mi casco, si no, pues qué onda. Ah, pero esperen, vamos, vamos por trigo. Epa. Bien, vamos a recoger las zanahorias que ya estén, aprovechando que estamos por acá. Y nos vamos a llevar todo el trigo que igual ya esté. También, no, ese no estaba. Uy, qué mal. Bien, vamos, ¿solo hubo uno? ¿En serio? Mal, 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 mal. No voy a poder multiplicar así a mis animales. No tengo hueso molido o cosa así. O coxa loca. A ver, hueso, aquí tenemos cuarzo. Ah, me traje cuarzo del Nether. A ver qué podemos armar así. Uy. Vengas, vengas, vengas. Ah, es verdad, ya no recordaba. Mira, esto está bonito, bloque de cuarzo. Vamos a poner cookie ruckis. Ah, voy por... Quiero ir por glowstone. Tengo ganas de ir por glowstone. A ver, ¿esto también es cuarzo? Sí, es cuarzo. Espérenme, entonces, déjenme, antes de hacer esto, déjenme convertir el cuarzo. ¡Bum! Y ahora sí. Vamos con el huesito molido. También tenemos esta cosa. Con esto también se arma, ¿no? Algo así bonito. No, hay que quemarlo, hay que quemarlo, es cierto, para obtener el ladrillo del Nether o esta cosa. Chichichi, ya me acordé, ya me acordé. A ver, zanahorias, ¿dónde están mis zanahorias, mis zanahorias? Aquí. Perfecto, vamos a plantar estas aquí, 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 aquí. Y vamos a ponerle huesito molido a nuestros trigo. Porque quiero multiplicar esas vacas, quiero mucho, pero, uy, se me acabó, bueno, con esto está bien, no prechan nada, no prechan nada. Bien, más semillitas, vamos a multiplicar dos por dos, son cuatro, ¿ah, no va? Vamos a multiplicar nuestros animales. Bueno, las vacas, porque pues todas las demás como que no, no importan mucho ahora. Bien, quito esto, tenemos seis de trigo. Vamos a tener que saltar. Chichichi. Uh, ahí estoy. Oh, todavía hay bebés aquí. Bueno, quienes quieran, ya saben, aquí está todo el trigo. Y me voy a matar a las adultas. Sean fuertes, chiquitos. Sí. Bien, necesitamos cuero, es lo más importante, el cuero. Opa. Y no, no corras, porque puedo pegarle a quien no quiero pegarle. A ver cuánto cuero tenemos. Cuatro solamente. Voy muy lento, ¿saben qué? Voy a buscar este... Arena de almas, no. Perdón, bueno, voy a poner esta para salir de aquí. Perdón, perdón. Y, este... Voy a... Ay, no, denme permiso. Permisito, permisito. Y voy a buscar vacas de... Epa. Vacas de... De por acá. Debe de haber vacas aquí. Definitivamente, no pueden ser las únicas mis vacas. ¿Qué pasó? ¿Eso qué? Eso está muy mal. Venga. Vamos a buscar más vacas. Debemos matar vacas. Allá veo borregos. Pero los borregos a mí no me sirven para nada. Para nada. No me sirves. No me sirves. Dije que no me sirves. Mira, borreguitos. Mira, borreguitos. Pero es que en serio. No, borregos no. Quiero vacas. Vacas vaqueras. Lo he visto todo, señores. Se hace de noche. Vamos casa. Vamos casa. A mi casa. Sí, ¿no? Sí, que no. ¿Puedes correr más? Es que hace frío. Es que está nevando y hace frío. Corre, corre a tu casa. Es el lugar seguro. Es ese lugar seguro. Ahí es donde debo de estar si quiero ganar en este reto. Siempre en mi casa. Y no salir nunca. Al fin que el portal ya está dentro de mi casa. Así que aquí estoy protegida y segura. Nunca, nunca saldré. Nunca. Sí, sí, sí. Voy a aprovechar la cama a todo lo que da. Porque no voy a reaparecer aquí si muero. Entonces vamos a usarla para dormir por lo menos. Vamos, pues. No, no, no. Vamos a hacer este... Y vamos a hacer este... Los libros, los libros. ¿Dónde está mi caña? ¿Dónde está mi caña? Venga, chupacá. Ah, no, pero ya teníamos hojas. No, es que no tengo nada de cuero. Miren, tengo cinco de cuero. Es una... Es una vergüenza. Ah, tenemos ya de montar. Hay que irnos a buscar caballos. Señor. Los caballos. Bien, entonces van esos ahí. Ponemos nuestros... Ay, exageré. Solamente cinco libros. Necesito cuero. Vámonos a buscar vacas. Vacas. Bueno, igual yo puedo... Piedra. Madera y vacas. Madera y vacas. Necesitamos. Madera y vacas. Yo creo que me voy por acá. Uy, uy. Qué bonita esta textura. Me gustó mucho. Ojalá que no muera para que la disfrute mucho tiempo más. Epa. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Necesito vacas. Vaqueras. Bien. Bien, perdón. Un minuto de interrupción. Un minuto. Tampoco fue tanto. Qué exagerada. Mira, champiñones. Sí. Sí, me gustan los champiñones. ¡Ay! No me dolió. Ni siquiera me dolió. En serio. En serio. Vamos, vaquitas. Salgan de su escondite porque las necesito con mucha necesidad necesitada. ¿Qué hay por aquí? Por aquí no hemos entrado. No, no, no. Aventura aún no. Yo ya tengo el lugar para la aventura. Ya tengo muchos lugares de aventura. Ahorita aventura no. Bueno, lo que necesitamos son vacas. Vacas. Yuhu, yuhu. ¿Dónde están? Vacas, vengan a mí. Vengan a mí. A punto estuve de. A casi, casi nada. A punto estuve de. ¡Oh, estoy volando! Liarla bien liada. Pues no. No, no la lié. Vamos a buscar a nuestras vacas. Escasean las vacas aquí. Eso está mal. ¿Por qué? ¿Quién ha terminado con ellas? A ver, observemos. Vacas, vacas. ¿En qué tengo la visión? Porque veo como muy nubladillo. Normal, corto, pequeño. Lejos. No. Ni no ver vaquitas. ¿Ah, ya? No, es un árbol. O sea. Son muchos árboles. No. No, 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 no. No, 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 no. Oh, hierro. Tentador. No voy a bajar. No me voy a arriesgar más. Quiero vacas. Insisto. No me quiero arriesgar. No quiero morir. No quiero, no quiero. Por aquí no hay nada. Vamos llevándonos un poquito de madera. Vamos llevándonos un poquito de madera. Ay, perdón. Lo siento, lo siento, lo siento. Llevarnos la madera que podamos. Vamos a poner esto aquí, aquí, aquí. Y vamos a seguir con esto. Venga, chepacá. Toda la madera. En lo que buscamos también, este, nuestras vacas. Porque, caray, necesito vacas. En serio, necesito el cuero que ellas dan. Y mis vaquitas van muy lento. No se quieren reproducir a velocidad así, súper veloz, rápida y todo eso. No sé ni qué estoy diciendo. No quiero morir. No quiero morir. Miren esto. Se ve bonito. Me gusta. Y así es como me pierdo. Así es como yo me pierdo. A ver, tal vez haya vacas del lado de ella. Ay, necesito comer. Ay, nada, 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 nada. Yo sé, me va a dar un calambre si como bajo el agua. Pero, pero, pero necesito comer. Si me apresuro, tal vez no me da nada. Nada, nada, nada. Vamos también por la madera. Vamos, nada, nada. Vamos, vamos, vamos. Trata de recordar que venías de por ahí. Uy, lo voy a olvidar. Seguro que sí. Seguro que sí. Y hay tanta nieve para hacer bolas de nieve. Y hacer travesuras. Muchas travesuras. Lanzarles bolas de nieve a todo el mundo. Como en la película de... ¿Lluvia de hamburguesa? Que el chico este, el que inventó la máquina, no sabía lanzar bolas de nieve. O sea, nunca se había animado y así. Entonces le enseña a la chica esta. ¡Sí, vacas! Te enseña a la chica. Dicen, no, es fácil. Solo tienes que hacer bolas la nieve y lanzarla. ¿Cómo? Así, le dice él. Y lanza su bola así con apenas y un poquito de fuerza. Y le dice, no, es con más fuerza. Y él se emociona. ¿No? Y dice, con fuerza. Así, y empieza a pegarles a todos los que encontraba en su camino. Pero tiros así de a matar con las bolas estas de nieve. Es súper divertido. Yo me reí un montonazo en esa parte. Me encanta esa película. Está buenísima. Buenísima. La verdad que sí. Muchas vacas. Sí, ahora sí voy a olvidar completamente por dónde venía, se los aseguro. Pero en algún video marqué las coordenadas. Eso sí lo recuerdo. Entonces voy a tener que ver mis videos nuevamente y encontrar el punto. Por aquí no es. Por aquí no es. Bueno, no el punto, mi casa. Si se ve así como con lag y todo feo, pues ya saben que es en la nieve. El clima de nieve a mí, oh, cómo me hace pasarla mal. Más vacas, más vacas. ¡Uy! Sí, vamos. Hacen falta. Vayas, no te vayas, no te vayas. Ah, no te atravieses tú. No, no, se me va, se me va, se me va. ¡Uh! ¡Epa! ¡Ay! Estamos patinando la vaca y yo. Es nuestro show de... The holiday all night. Bien, al menos obtuve cuero. Ahora que estoy tan perdida, sería bueno regresar. Voy a tratar de regresar. Creo que ya llevo un cachito de cuero, ¿no? No sé cuánto llevo. A ver. Tenemos cinco de cuero. Sigue siendo nada, en serio. Bueno, ya vi. Yo venía de por allá. Perfecto. Mientras no perdamos esa zona, a ver qué hora es. ¿Qué hora es? Bueno, perdón, la altura del sol. ¿En qué altura está? Para saber más o menos si aún tengo tiempo de... De regresar corriendo o usar la cama portátil. Traigo la cama... ¡No! La cama portátil la dejé porque era tentación para dormir en el nether. Entonces vamos a tomar un poquito más de madera y vámonos de aquí. No tenemos más nada que hacer. Aquí. Porque no hay más vacas. Solo las que ya eliminé. No veo más vacas, así que... Con eso será suficiente. Tendrá que ser suficiente. Me llevo madera para terminar la casa. ¡Ay! Ya llegó Dennis. Las perritas empiezan a ladrar. Me disculpo por el ruido. ¡Ay! Disculpo por el ruido. Vámonos a la casa de regreso. Ahora sí. Y vamos a dejar este episodio hasta ahí porque ya llevo un ratolle. Un ratolle. Un ratote. Ah, mira. ¿Qué vi ahí? Un calamar. ¡Oh, mira cómo se ve el calamar! Y ¡fua! Se ve de miedo. A mí los animales del mar... Ya lo comenté en algún video, pero no está de más si se los platico. Sí, los animales del mar me dan muchísimo, muchísimo miedo. Voy a controlar a mis perritas y a recibir a Dennis. Y ahora regreso. Pero déjenme llegar a la orilla nada más para poder pausar esto. Si no me matan. Mis perritas. Es que se emocionan de que llega gente, entonces pues reaccionan, obviamente, obviamente. Entonces nada más déjenme llegar a la orilla. Ya casi, bueno, a esta orilla. No, es que siento que ahí me voy a perder. Mejor aquí lo detengo y regreso. Y regreso. Ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi. Ahí estoy. Ahí estoy. Bueno, regreso. Regreso. Bien. Al parecer, Dennis ya controló la situación. Entonces yo sí me regreso a mi casa y dejamos el episodio ahí. Vámonos rapidísimo. Rapidísimo. Hacemos unos libros, unas estanterías. Bueno, de estos de libros, ¿cómo se llaman? ¿Era por aquí? No, no, no. Era por allá, ¿no? Ay, caray, ya no recuerdo. Sí, era por allá. Sí, regreso a casa, ¿verdad? Esto ya lo vivía antes. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Vamos a usar estos bloques. Es por aquí. Ay, no, no, no. No te caigas. No te caigas. Es por allá. Por allá. Creo yo. Sí, es por allá. Aquí ya reconozco más o menos. Segundo. Vamos corriendo. Ay, correr en la nieve está difícil. Ahí está mi casa. Perfecto. Vámonos. ¡Vámonos a la casa! Sí, éxito total. No morimos. No hemos muerto. ¿Ya qué episodio estamos en el 22? Creo que estamos en el 22 o 23. No me acuerdo, la verdad. No, no he checado eso. Bueno, ya lo checaremos y le echaremos en cara. No te lo grandiosos que somos. ¿Qué hago? ¿Mato esas dos? Sí, ¿verdad? Si no me dan cuero, me espero un poco más. Mejor las mu... ¿Crees que quieran amor? ¿Quieren amor? Sí, voy por más trigo. Debe de haber más trigo. Vamos, vamos, vamos. Sí, hay más trigo. Perfecto. Vamos a darle a la otra vaca. Que se llenen de cariño. Y así tenemos más. ¡Epa! Ay, 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 me está dando la... Eso está mal, mala onda. O tirón, eso, como se diga. Bien, solo quería eso. Solo quería uno más. Vamos a poner... Otra de las semillas. ¡Epa! Ay, no me traiciones, nervio. No me traiciones. Una vez este y una vez este. Vámonos. Ey, ey. Vamos a darle a la vaquita. La vaquita, la vaquita, la vaquita. Y me voy a dormir. No vaya a ser que aquí me salga algo que me meta el susto de mi vida. O que haga que termine mi serie aquí. A ver, ¿dónde está el trigo? Trigo para acá, usted para allá. Vénganse, la vaquitas. Uno, tú. Uno, tú. Estas otras. ¿Sí? ¿Sí se dieron cariño? Perfecto, perfecto. Vengo mañana por ustedes. Esa es la cosa, que me salgo y desconecto el mundo. Entonces ya, si se iban a crecer las vaquitas, pues van a tardar más en crecer, yo supongo. O no sé, es mi teoría, tampoco es que yo sea una experta, ni mucho menos. Vamos a descansar. Hacemos de día, hacemos nuestras estanterías estas de libros y ya, hay que quede. Ni siquiera he checado bien el tiempo, pero según yo ya llevamos un ratillo. Entonces tenemos hojas por aquí, ¿no? Tenemos 47 hojas, nos salen 15, pero solo 5. 5 cueritos. Bien, tenemos libro. Y ahora ya tenemos madera, así que, ¿dónde está la madera que reconectamos? Aquí está. Nos podemos hacer perfectamente nuestras estanterías. Epa, no, así no. Sí. Ahora tú, así. No, tampoco salen 21, qué exagerada que soy. Salen 10 nada más. No, salen 3. ¿3? Ups. ¿Cuántos 3? Solo 3. Logro obtenido. Bien, otro logro obtenido. Solo 3, ¿en serio? ¿Qué voy a hacer con esto? Necesito muchas vacas. Muchas, muchas vacas. Vamos a poner este aquí, este aquí y este acá. No, es que eso no le va a dar mucho poder. Quiero más. ¡Quiero más! Voy a despedirme ahora sí. ¡Ay! Me despido. Lo dejamos para el siguiente episodio a ver qué tal me va. Lo importante es que no ha muerto. Yo los quiero mucho. Perdón. 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 Ahora sí. Yo los quiero mucho, muchotote. Cuídense, por favor. Nos vemos en la siguiente. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Voy a despedirme. ¡Gracias!